Noche mala, noche buena Si descanso me da pena Lo que importa es encontrarte Mira bien para amarte ¿Cuándo será que te vea? Cuida bien con tu montura Cuida bien con tu postura Cuida bien Noche mala, noche buena 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 Leprosos, son leprosos 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 Oiga, no toques el agua No la contagies Noche mala, noche buena ¡Aquí está! ¡Flak! Alguien ha caído por la puerta de atrás. Voy a detenerlo. Ya lo haré yo. Terminar de limpiar esto y luego marcharos. ¡Ah! ¡Es una banca! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Sí, tras ellos! ¡Ah! 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 Nos darán alcance antes de que lleguemos a las montañas. Hay que hacer algo. Podríamos separarnos y luego encontrarnos en el refugio. Black, ayúdame, Black! Black! Si nos dices dónde os reunís, aún puede salvarse. Se ha hecho justicia, solo en parte. Deja de avivar el fuego, Sucre. Se verá el humo varias millas en la redonda. Tengo frío. Siempre tengo frío en estas tierras. Lo siento. También yo tengo frío, Hans. Y no sé por dos hogueras. No. No quiero morir a manos de Black ahora que vamos a ser ricos. ¿Ricos? Después que uno de nosotros nos ha traicionado. Cuando venga Black, se aclarará todo. A mí me gustaría saber en qué piensa ese indio. Está siempre así. Está medio loco. ¿Por qué tardará tanto Black? Hace frío, ¿eh? Bueno, a la vista del dinero entraremos en calor. ¿Qué dinero, Black? ¿Cómo? ¿Renuncias al reparto? Black, habrá reparto. Hoy, por lo menos, es lo que ha querido decirte. Deja esa guitarra de una vez. Nos habéis vuelto locos. No puedes saberlo, Black. Porque tú en ese momento estabas detrás del banco. Cuando uno de nosotros... No sabemos quién. Nos quitó el dinero y huyó. ¿Qué esperamos a que se recupere el serif? Vámonos ya. Black ha dicho que debemos salir todos juntos. Si falta alguno, buscarlo. Y si está malherido, rematarlo. Es una forma de evitar que nos delaten, ¿no? Quienos. El dinero, el piso. Dí que no es cierto. Dilo de una vez, Kate. Es cierto, Black. Te hemos dicho la verdad. Y no me aprietes el brazo, me haces daño. Los 100.000 dólares se han esfumado. Los 100.000, no. Los 500.000. Es una de las etiquetas de los sacos. La recogí del suelo. Si en cada saco había 100.000 dólares y eran 5 los sacos, el botín era medio millón. Señores, hasta ahora la búsqueda no ha dado resultado alguno. Mañana, a pleno día, trataremos de encontrar rastros. ¿Mañana por qué? Está a punto de oscurecer. Mañana organizaremos una batida con hombres de los pueblos vecinos. No se sacará nada en limpios. Señores, tengo que hacer una proposición. ¿Quién es usted? No importa. ¿Quieren recuperar ese dinero y vengar a sus muertos? ¿Qué propone? Un desconocido me ha pedido que transmita a usted de su propuesta. Ejecutar a todos los bandidos y naturalmente recuperar los robados. ¿Y cuáles son sus condiciones? 10.000 dólares. Es mucho dinero para nosotros. Medio millón lo es también. Creo que deben meditarlo. Estará en el hotel hasta mañana por la mañana. No puedo decirles nada más. Solo debo añadir que he quedado tan sorprendido por la propuesta como ustedes. Se puede someter a votación. Los que estén dispuestos a aceptar lo que pide este hombre, que levanten la mano. Está bien, señores. Aceptamos tener ciertas condiciones. ¿Y son? Mañana vamos a organizar una batida. Y seguiremos tras la pista de esos hombres. Si somos nosotros los que recuperamos ese dinero, la recompensa queda anulada. Es justo. ¿Algo más? Le pagaríamos después de realizado el trabajo. Perfectamente. Creo que estamos de acuerdo. Hay algo que quiero pedirles. Hable. Ese hombre puede cumplir su compromiso y al mismo tiempo morir. Quiere que en ese caso el dinero sea entregado a una persona. ¿A quién? A su madre. Mañana, antes de partir, les diré dónde la pueden encontrar. Buenas tardes, señores. ¿Qué vamos a hacer, Black? Dormir. Es cierto, estamos deshechos. Continuaremos juntos. Pero no aquí. Las gentes del pueblo se nos echarían encima. Conozco un lugar donde podremos reunirnos. Y poner las cosas en claro. ¿Dónde, Black? Todos conocéis Ghost Valley. Esa posada que sirve de cambio de postas en el desierto. Es un lugar seguro. Allí nos reuniremos. ¿Tienes algo que objetar? Muchas cosas. Fui coronel, Black. No lo olvides. Un coronel con la cabeza puesta a precio. Fui coronel. Está bien que nos separemos y acudamos al lugar. Eso destruirá las huellas que hablan de la pandilla. Pero creo que debemos ir todos emparejados. No podemos exponernos a que el que haya robado el dinero se escape para siempre. No iría muy lejos. Pero vale la sugerencia. Kate, Ali y yo iremos directos, Bani. Jones y Hans pueden formar pareja. Sucre y Navajo pueden ser los otros. Yo iré solo. ¿Por qué? Todo lo hace solo. Bueno, no veo inconveniente. Vuelvo a repetir que nadie puede escapar con el dinero. La encontraríamos. ¿Cómo podemos saber que allí estaremos tranquilos? Déjalo de mi cuenta. Por mí conforme. Solo me revienta este bastardo piel roja. Mi nombre es... Navajo. Bastardo. Piel roja. Suéltale, Navajo. Hans, ven aquí. Mira a ver qué le pasa. Me has dislocado la muñeca. Algún día me las pagarás. Indio. Bien. ¿Está todo claro? Sí. Podríamos acostarnos o avivar el fuego. Hace un frío infernal. Antes hay que organizar el turno de guardia. También tengo mi idea sobre eso. Las guardias las haremos de dos en dos. Si las hiciéramos de uno en uno, cualquiera de nosotros sería capaz de asesinar a los otros y huir con el botín. Navajo y yo haremos la primera. ¿Conformes? Conformes. Conformes. Soy yo. ¿Estás despierta aún? No puedo dormirme Estoy muy nerviosa Debe ser por culpa de todo lo que nos ha pasado hoy Tengo frío, Black, mucho frío Baja, duérmete, Kate Tú eres un hombre fuerte Eres el jefe de todos nosotros Pero yo soy una chica Y estoy nerviosa Kate Eres el jefe ¿Estás despierta aún? ¿Estás despierta aún? Gracias Si no lleva retraso la diligencia Tiene el tiempo justo Date prisa, Elian La diligencia está al llegar, chica ¿Vas a tomar algo? Sí, no tomé nada desde anoche El desayuno es... Elian ¿Estás segura de que te quieres marchar? Sí Aún puedo rehacer mi vida Todavía puedo casarme Aquí no me casaría nunca Claro que te puedes casar Eres muy bonita Elian, siéntate junto a ese joven Voy a prepararte un buen desayuno Gracias, Rosa ¿Puedo sentarme aquí? Sí Claro que sí Siéntese, por favor ¿Espera la diligencia? Sí Voy a viajar en ella Ay, yo también Vamos a ser compañeros de viaje Me alegro ¿Lleva muchos días en Gosvale? No, vine ayer Y pienso marcharme hoy Ya decía yo que no le había visto Trabajaba aquí Me marcho hacia el este ¿Cantaba? Quiero decir si su trabajo era ese No, no sé hacer nada ¿Nada? Bebía con los clientes de la diligencia Ni siquiera sé beber Lo veo todo doble y borroso enseguida Era el trozo de tarte de William Cuando vea que no le queda Se va a poner fulgoso Rosa No lo ves ¿Quiere un pedazo? No Señores La diligencia Cambio de caballos Parece que está contenta señora ¿Verdad? Ahora va a ver usted una mujer realmente guapa ¿Uno? ¿Dos? Pero falta todavía uno Al Carga esos en la diligencia Y pon a uno en el pescante Nosotros vamos Vaya Vosotros sois los listos ¿Eh? No os va a servir de nada No les mates Nos van a ser útiles Necesitamos a alguien que se ocupe de nosotros ¿Por qué no querrás que yo guise? Este debe ser el cocinero Pero estoy solo No tengo quien me ayude Las chicas les vendrán bien a los muchachos Mírale como tiembla Ese nos servirá para fregar el suelo Y para ayudar en la cocina Al dueño Puede que tengas razón Pero escuchad todos Mis amigos y yo necesitamos estar solos Desapareceréis de nuestra vista Y solo vendréis cuando nos hagáis falta ¿Está claro? Entonces Vamos ¡Largo! Tú, cocinero Tráete algo de beber Kate Ve a ver si ala ha terminado fuera ¡Vete! ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no me llama de usted? Ya no eres un pasajero Él es el pinche Mi ayudante Bill Me llamo Bill Señor Señor Bien, Bill Desde ahora soy yo quien da las órdenes Y tú las cumplirás sin discutir ¿Verdad? Miedo Sí, yo Pero Ellos dijeron que Yo creía que Tú no crees nada No ves nada Y no oyes nada Recuérdalo si quieres vivir sano Y agradece que te lo diga ¿Verdad? ¿Miedo si yo? Sí, comprendo No creo nada No veo nada No oigo nada Descuide No lo olvidaré nunca Señor 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 En el fondo no eres mal muchacho Me gusta la gente Que entiende las cosas Déjalo todo bien limpio Pimpollo Sí, señor ¿Has oído eso, Black? Me ha llamado señor Déjale tranquilo, Al Tenemos cosas más importantes de que tratar Va a resultar muy divertido cuando vengan los demás Es como jugar al ratón y al gato Con la única diferencia de que yo no soy sospechoso ¿Por qué no? Porque cuando ese encapuchado robó los sacos Yo estaba a la entrada del pueblo Esperando Eso es cierto, Black No pudo ser Kate Podía haberse encapuchado ¿Qué estás insinuando, Black? Solo quiero demostrar que todos somos sospechosos Eso es una tontería Solo podría ser posible si hubieras sido tú quien lo hubieras robado Todos saben que eres mi hombre ¿Has oído? Soy su hombre ¿Puede haber un solo hombre en tu vida, Kate? ¿No martirizas constantemente a Al provocándole? Black Eres un canalla Vamos, Pimpollo Recógelo todo y déjalo como los chorros del oro ¡Deprisa! Guarda eso, por favor ¿Habéis visto? Vaya un carácter ¿No te gusta un hombre así, Kate? Guarda eso, Al No quiero que se nos muera el hombrecito del susto Si le pasa algo, tú te encargarás de la limpieza No me gusta limpiar suelos ¡Vamos, márchate ya! Sí Eh, tú Dile al gordinflón que venga Sí, señor ¿Me llamabas, señor? Sí, Gordinflon Mi nombre es William, señor A mí me gusta llamarte, Gordinflon ¿Te molesta? No, señor Eso ya está mejor ¿Cuándo pasa la próxima diligencia? Dentro de seis días Muy bien, Gordinflon Eso quería saber Prepara cena para unos cuantos Esperamos a unos amigos Sí, señor ¡Márchate de una vez! Me pones nervioso con tu sí, señor ¿Por qué vas de negro? Llevo luto Llevo luto, señor Llevo luto, señor ¿Quién ha muerto? Mi mujer La mataron esta mañana ¿Tu mujer era una vieja gorda? Creo que se refiere a ella, señor Se ha muerto ¿Me debes un favor? Lárgate ¿Te pasa algo, Al? No, nada Creí oír que alguien llegaba Y no te equivocas ¿Por qué alguien está llegando? Me estaríais echando de menos ¿No, Black? Eres el primero en llegar Vaya, no está mal todo esto Pues aún hay cosas mejores Ya las descubrirás ¿Para qué tener impaciente a su? Espera un momento y verás ¿Aún no ha venido nadie, dices? Todavía no Pero los espero esta misma noche Solo estamos aquí Kay, Al y yo Elegiste bien el sitio Siempre fuiste un buen organizador Te lo digo yo que fui coronel Buen alojamiento Tranquilidad Cuadras Y hasta una especie de muralla Rodeándolo todo Lo conocía desde hace tiempo Aquí no nos molestará nadie El desierto nos rodea Ya Ya lo he visto ¿Y estáis seguros De que cuando abandonemos esto Sabremos quién nos traicionó Y tendremos el dinero? ¿Por qué no? Tenemos que saberlo Todos acaban delatándose Quien lo hizo debió cometer un error Quien lo hizo debió cometer un error Eso espero Lo siento Su esposa era una buena mujer Aquí no importa nada Fuera todos los días Muere mucha gente de hambre y frío Nadie repara en ellos Tienes que ayudarme Cocinar para esos A pesar de todo Créame que lo siento mucho Es que Ha sido todo muy inesperado Ni siquiera he podido enterrarla Tráeme esa carne Sí, señor Hay que trocearla Sí, hay que trocearla Lo haré yo Hazlo tú, por favor Hazlo tú ¿Pero qué os pasa? Tengo miedo Mucho miedo Pero bueno ¿Qué hacíamos antes de llegar estos? Las has cambiado apenas Estos bandidos son nuevos clientes Eso es todo Y mejores Y me apuráis Estos de ahora pueden pirriarse por una Y llevársela ¿Cómo puedes hablar así, Janine? ¿Has olvidado ya que mataron a Rosa? Siento lo que le ha sucedido No era una mala mujer ¿Pero os perdonó alguna vez La comisión que nos exigía? No, ¿verdad? Por lo menos lo que nos paguen estos Será para nosotras Entonces ¿Qué hacemos? Creo que debemos bajar Si no, son capaces de matarnos Nos falta música Tenemos chicas Hemos comido bien Hay botellas Pero nos falta música Sucre tiene una guitarra Si toca Sucre Nos pondremos a llorar, ¿verdad? Tienes razón Hoy no puedo ocupar mis manos En la guitarra precisamente Eh, Pimpollo Acércate Vamos a ver ¿Qué sabes hacer además de temblar? No entiendo ¿Tocas el piano? Algo, sí No mucho Una suerte Una verdadera suerte Hiciste bien no liquidar de Blanc Nos va a alegrar la noche No querrás que saque mi pistola ¿Verdad, Pimpollo? Las armas me ponen nervioso ¡Pues toca Sarmatoste! Toca sin parar cosas alegres Si te detienes, disparo Eso es Una gran noche Sí, señor Los chicos se divertirán Esta noche sí Mañana quizás se maten unos a otros Si sucediera eso Seríamos menos a repartir ¿Cuál es tu habitación? La última del fondo ¿Vas a venir luego? ¿Te gustaría? Estoy muy cansado Pero en mi tierra tenemos un refrán Junto a una mujer Hasta sobre un cactus ¡No, no, no, no! Vamos, muchachos Aún queda una chica libre Mataros a ver quién baila con ella Aquí tenéis una botella Tendréis mucha sed ¿A qué viene este jolgorio? ¿Apareció el dinero? ¿Ha sido el indio? Los chicos se divierten Eso es todo El que no haya llegado navajo No quiere decir que sea él el traidor Estábamos esperando No me gusta esto, Black Se supone que vinimos aquí A aclarar algo No para una fiesta ¿Por qué él no ha venido? Nadie comprende a un indio ¿Y vosotros? ¿Por qué habéis tardado? Porque hemos ido bordeando el desierto En lo posible Ahí no es más largo Pero estamos aquí ¿Qué es lo que cuenta? Y el indio no ha venido Si no apareciera Todo estaría solucionado Se delataría Y encontrar a un indio remegado Es fácil ¿Queréis comer? Tenemos un hambre de lobo No juego más Yo no espero a ese indio Me voy a acostar Es tarde Esperaremos a Navajo Hasta mañana al atardecer Si no ha venido para entonces Iremos en su busca Conforme Estoy deshecho Y Jones también Vamos Jones A dormir ¿Tú crees que llegará a Navajo? Sí Estoy seguro ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Te has fijado en esos dos? Se miran con desconfianza Y Sucre no deja de sonreír Señal de que anda inquieto ¿Y eso es un motivo para reírse? Sí Estoy convencido de que muy pronto Van a saltar los nervios No sé por qué Pero mañana puede que seamos uno menos Bill Bill ¿Le ocurre a usted algo? No he podido dormir Ha sido todo horrible No he podido quitarme de la imaginación esa matanza Hasta ahora solo había visto morir reses No debe pensar en cosas así ¿De dónde es usted? De Nevada Es una buena tierra Pero mis padres murieron Y yo tenía que vivir Un rancho es para un hombre Sí ¿Y le gustaba vivir en Nevada? Ahora que estoy lejos me gusta más que nunca Quiero volver allí Hará usted bien A mí me gustaría tener un rancho que cuidar ¿Lo dice en serio? Pues claro ¿Cree usted que es mejor temblar ante un arma? Bueno Eso sucede a veces Y no debe dar importancia a una cosa así ¿Ve? Yo aún en noches calorosas siento frío Y no lo puedo evitar ¿Verdad que hay cosas que no se pueden evitar? Sí Las hay Bill ¿Puedo pedirle una cosa? Haré lo que usted me diga ¿Puedo quedarme en esta habitación? ¿Quiere decir Acostarse aquí? Sí, Bill Eso quiero decir Pero usted es una chica Muy bonita Y yo Y tú eres un gran chico, Bill Estoy temblando como cuando veo un revólver No es tan importante manejar un revólver ¿Sabes tan bien por qué he venido? No Estaba segura de que uno de esos hombres hubiera entrado en mi habitación Y no quería que me encontrase Tú eres para mí mejor que ellos, Bill Elial Ya no tiemblas Como habíamos quedado he venido a hacerte una visita y a beber juntos Si no te importa, claro Cuando se trata de mujeres y whisky, sucre siempre quiere En algunos casos las mujeres son primero En otros el whisky Y en otros las dos cosas juntas Tengo sed ¿Qué esperas para abrir esa botella? No tiemblas El hombre bebe primero ¿Tienes preferencia por alguna canción en particular? Para mí todas son iguales, no entiendo de música Canta lo que quieras ¿De verdad no quieres escuchar una linda canción antes? ¿Antes de qué? Claro, tú no puedes saberlo Antes de morir, por supuesto Es una lástima Te ha mandado Kate, ¿no es cierto? Créeme que lo siento Adiós, niña Adiós Eres una tacaña, Kate Hola, Sucre ¿Te sorprende verme? Un poco Nunca madrugaste mucho ¿Solo por eso te sorprende? ¿Por qué iba a ser? ¿Te pasa algo? Nada Solo que anoche intentaron suprimirme Y eso me molesta Te quisieron matar ¿Quién? Una de las chicas con veneno Pero estoy seguro de que no fue cosa de ella Alguien la mandó ¿Te crees, tal? ¿Qué opinas que hay que tener un motivo para liquidarte? Querían envenenarme No es normal que una mujer que vive en Gos Valley tenga veneno Se lo entregaron Es que no puedes aprovecharte de una mujer sin tener luego que asesinarla por la espalda Sabrás que esta mañana fue una de las chicas a arreglar tu cuarto Y salió gritando como a una loca Hans y Jones acaban de enterrarla en el desierto Tu dinero Eres una tacaña ¿Era tuyo el dinero? No Pero si alguien me da unos billetes ¿Por qué no los voy a tomar? Dime ¿Desde cuándo limpias caballos ajenos? Me gusta hacerlo Claro, olvidabas el criado de Black Si lo limpio no es porque sea su criado ¿No lo haces porque piensas que pronto puede ser tu caballo? ¿Qué quieres decir? Pues que si a Black le sucediera algo Tú heredarías todo lo suyo Su mando, su silla de montar, su caballo Lo haces por eso Si crees que he pensado asesinar a Black Te equivocas ¿Y por qué no? Hay algo más interesante Que heredarías también ¿El qué? Yo misma ¿Yo? Déjame, tengo que hacer ¿Qué te pasa? No comprendo Como un hombre de tu estatura De tu fuerza Sea como eres Debe ser confortable estar entre tus brazos Puede llegar Black Puede llegar Black Dice Por unos instantes había olvidado que eres su perro faldero Si por casualidad Alguna vez te sientes hombre Ya sabes dónde encontrar una auténtica mujer ¿Has visto Al? Sí Está en la cuadra Limpiando tu caballo ¿Y tú vienes de allí? No creo que eso te importe Quiero que dejes en paz a mis hombres Eres un estúpido Eres un estúpido Tú no eres una mujer Eres un demonio insaciable Te voy a ayudar Gracias ¿Sabes una cosa? Te parecerá una tontería Ahora limpiando los cacharros He pensado que esto podría ser mi rancho de Nevada Contigo Tú en mi rancho de Nevada Me gustas Bill Tú también me gustas He conocido a algunos hombres Sí Y yo he estado antes con otras Pocas, eso sí Pero también he conocido a otras mujeres Ya no importa Ahora todo será distinto El aire de Nevada es puro y limpio Perdona Sí El aire de Nevada es puro y limpio No sé por qué me parece que esto se va a poner más... ¿Por qué has tardado tanto? Encontré a la mujer No podía dejarla morir Estaba en desierto junto a caballo medio muerto Con pata rota Puedes lavarte y tomar algo Creo que te hace falta Primero dejaré bien a ella Vosotros Venid aquí Llevad a esa mujer a la habitación de una de las chicas A ver qué hacéis Tiene quemado todo el cuerpo Arriba la cuidará No es la primera vez que alguien ya está ¿Qué piensas hacer con ella cuando se reponga? ¿Quién sabe qué va a suceder mañana? Esto todavía me duele, Navajo Quise hacerte daño ¿Dónde hay agua? Fuera hay un pozo ¿Quieres whisky mejor? Es agua lo que necesito Vaya, Navajo Al fin ha llegado nuestro último huésped Traje una mujer Me gustaría que la viera Está muy enferma Arriba Una mujer, dices Debería quitarte la piel a tiras Solamente los hombres me interesan La veré ¿La verá? Sí, la veré Gracias Navajo se lo agradece Sé lo que está pensando Pero no lo haga No pienso nada Piensa en matar al que asesinó a su mujer Y ni siquiera sabe usted quién fue Sí, lo sé Les he oído hablar de la matanza Fue el viejo El jefe No intervenga Si lo hace, sólo conseguirá que acaben con usted No pase cuidado Soy un cobarde No, yo sé que no lo es Y por eso le digo Que no haga nada Ellos acabarán matándose unos a otros No lo lee en sus ojos Sólo sabía leer en unos ojos Y están cerrados Deme usted la mano, William Escuche Sólo quería decirle Que somos los únicos amigos que hay en esta casa Y que tenemos que ser los dos muy prudentes ¿Para qué? Para poder escapar de esta ratonera con vida ¿Cómo está? Inconsciente aún Se le pasará Respira casi normalmente Fue una suerte que la encontraran Les doy las gracias Ustedes cuiden de ella Les daré dinero Tengo dinero Cuando ella esté bien Nos dará lo que quiera Ahora debe descansar solamente Nosotras estaremos a su lado Gracias Muchas gracias Cuando iniciamos el asalto Tú, Kate Cubrías la entrada del pueblo ¿No es eso? Sí, eso es Y yo estaba en el extremo de la casa Hacia el norte ¿Y quién asegura que eras tú? Maldquiera de nosotros Pudo haber sido Todos éramos iguales Si lo que pretendes es cargarme la culpa Estás perdiendo el tiempo Yo estaba abajo Así lo habíamos planeado con Black Antes del golpe ¿Y a todo esto? ¿Dónde estabas tú? Estábamos en el banco Todos Yo, Black, Sucre, Navajo, Vincent Todos ¿Y podéis jurar que ninguno desapareció en el tiroteo? Vamos ¿Qué decís? Yo salí del banco Y hablé con Ala afuera Me dijo que alguien huía por la puerta de atrás Y yo salí tras él Ya lo haré yo Terminar de limpiar esto Y luego marcharos Perseguí al que escapaba Y regresé ¿No te interesa? No te interesa Lo he intento repartir con tal de que le dejen tranquilo Eso es una idiotez Idiotez o no Vale la pena intentarlo Está bien Lo vamos a intentar Aunque sé que no nos va a servir de nada No sé quién ha sido de vosotros Pero si está dispuesto a confesar Repartiremos el dinero como si no hubiera sucedido nada Lo prometo Comprendo que 500.000 dólares son una tentación ¿Quiere hablar alguno de vosotros? ¿Tienes algo que contar, Jones? Yo, yo... Veréis Date prisa No creo que le dé tiempo a decirnos dónde escondió el dinero ¿Dónde guardas el dinero? ¿Dónde está el dinero? Yo no lo tengo Yo... Solo quería decir Que Navajo Tiene mucho dinero Yo... Yo... Lo... He visto ¿Y por qué metió su mano en el bolsillo? Creí que guardaba un arma Hemos cometido un error Qué tontería ¿Es tan lamentable que uno hallo? ¿Ahora somos uno menos a repartir? Algún día te mataré a ti Sé que lo harías Sería otra parte menos Pero no lo harás Me necesitas Y además soy exactamente la clase de mujer que a ti te va Y tú lo sabes Déjalo para luego Jones dijo algo sobre ciertos billetes que tienen abajo Es todo lo que he conseguido en mis años de matar gente Yo no bebo Ni me lo gasto invitando a las mujeres Pero es mucho dinero Es algo Y no lo tocaréis porque os mato Es para curar a la mujer de arriba Sigo pensando en que es mucho dinero Son mil dólares Todo mi dinero Pero no son 500 mil Tú te compraste una silla de montar A nadie le importa en qué invierto mi dinero ¿Por qué entonces tengo que dar cuenta del mío? Navajo tiene razón Por otro lado mil dólares no creo que sean suficientes para hacer entrar en sospechas Salvo que el resto lo tenga escondido en cualquier parte ¿Y mostraría esos mil dólares con tanta naturalidad? No amigo Gracias Sucre Oye Resulta extraño que marcharas tras un empleado del banco Y dejaras a los otros en plena faena ¿Por qué? Si alguien conseguía escapar podría traer ayuda Eso es lo que convinimos Que nadie quedará con vida Yo no podía pensar en robar a mis propios compañeros Contando con que uno de ellos me invitara a largarme Pudo ser la ocasión que necesitabas No es ninguna prueba para librarte Ni lo es para acusarme ¿Te vio alguien perseguir a ese empleado? Yo no estaba haciendo una exhibición Algunos de los que andaban dentro del banco Yo no te vi Confieso que yo tampoco Estaba demasiado ocupado en el dinero Solo queda Navajo por hablar Vincent y yo nos están muertos ¿Viste algo Navajo? No No iréis a acusarme por el mero hecho de que alguno de vosotros no me viera cuando estaba ocupado en otra cosa No te acusamos, es lo que ocurrió Posteroso alemán, cuando todo se aclare acabaré contigo Vamos, vamos Calmad los nervios Si os ponéis así habrá más bajas Y el que nos robó acabará por sacudirse las manos y marcharse con el dinero No debéis olvidar algo muy importante Yo fui quien os buscó para dar el golpe Yo fui el organizador Yo he cuidado cada detalle Razón de más para poder traicionarnos luego Sí, te hacíamos falta El golpe no se podía dar con una sola persona Sucre tiene razón Ah, pero si hablaba en broma ¿Dónde están los otros? ¿De otros? El gordinflón y el pimpollo No tendría gracia que lo hubieran oído Hans, entérate de dónde andan Una mujer es mejor para esa clase de trabajo Ve tú si quieres Si no fuera porque ese muchacho parece una mariposa cada vez que ve un arma Se diría que quieres atraparle Bill, ¿por qué tienes miedo de mis amigas? Me ponen nervioso las armas de fuego Eso es todo Sí, ya lo sé Pero de todas maneras estoy segura de que serías capaz de hacer feliz a cualquier mujer Nunca vi unas manos más firmes y delicadas Son manos de artista Debe ser delicioso sentirse acariciada por estas manos ¿No te gustaría poder acariciarme? Quiero vivir Sí, eso es verdad Porque hacerme la muerte podría suponer recibir un par de balazos Pero es que no vale la pena Y esto es solo un anticipo Yo, yo, yo lo quería Fue ella Ya lo he visto, joven A Kate se le ha metido en la cabeza un chico como tú Eso quiere decir que ha anunciado tu funeral Si no te decides a manejar un arma Manos sensitivas Jugador de ventaja Manos de pistolero de categoría Hasta aquí perfectamente Ah, aversión a las armas Sí, puede ser Conocí a un comandante del ejército mexicano Que no podía hablar ni ver serpientes Se ponía como tú Vamos, cógelas No, no puedo He dicho que las cojas Estoy seguro de que cuando hayas vencido esa versión Te será muy fácil desenvolverte con ellas Tienes manos privilegiadas Cógelas No puedo, señor No puedo No puedes, ¿verdad? Debe ser algo Muy fuerte Cógelas, he dicho Te estoy evitando que mueras cualquier día de estos ¡Vamos, cógelas! Vaya No es que sea un modelo de sostener un arma Pero vamos mejorando algo Manténlas así hasta que yo te diga Manténlas así hasta que haya terminado de cantarte una canción, ¿eh? Cuando esta especie de martillo, que se llama percutor Está en la parte trasera de la bala Esta explota Y el plomo sale disparado hacia tu corazón ¿Comprendes, chico? Te lo Por hoy ya va bien Por lo menos apenas te tiembla la mano ¿Y sabes por qué? Porque ya conoces un revólver por dentro Son como las mujeres Algo temible Pero cuando se las desarma Ahora baja Tienes que preparar la cena Mañana seguiremos ¿Por qué hace eso? Bueno, porque Me molesta ver cómo van a cargarse a un hombre sin defenderse No No debe ser solo por eso ¿Y qué si no fuera solo por eso? Nada No tengo derecho a preguntar Todos tienen derecho a preguntar Aunque algunas veces eso es peligroso Pero te voy a decir una cosa Con nosotros debía estar otro hombre Se llamaba Vincent Murió Y no quiero que te maten a ti también Además hago esto porque me da la gana Y lo que le da la gana a Sucre se hace No lo olvides ¡Lárgate de una vez! ¿Cómo está? Duerme tranquilamente Ya no tiene la cabeza ardiendo Está mejor Puede que mañana abra los ojos Gracias Hans ocupaba el cuarto de al lado Tú carga con él Y déjalo allí Anda, no te preocupes Yo vigilaré Nadie te verá trasladar el cadáver Y mañana Cuando encuentren a Hans muerto Pensarán que ha sido cosa de Navajo O de cualquiera de los otros muchachos Caray, con el chico Vamos, Gordiflón Ya está bien Al menos tu mujer habrá tenido mejor entierro ¿Eh, Gordiflón? No, William No, William No lo haga Imbécil ¿Piensas hacer su trabajo? ¿Por qué le has matado? ¡Asesino! ¿Por qué le has matado? ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué te parece, Vlad? Ya no tiene miedo. Mientras sigamos aquí es más útil vivo. Oye, ¿sabes que el piel roja ha tenido buen gusto? ¿Con que esto es lo que encontraste en el desierto? La verdad es que es muy bonita. Como la vuelvas a tocar, te mato. A ti y a quien sea. Está bien, no hay que ponerse así. Guárdala para ti solo. Y si eres tú quien robó los dólares, preveo para vosotros dos una existencia muy feliz. Guárdala para ti. Sabía que cuando relinchara tu caballo vendría piel roja. ¿Y dónde escondiste el dinero? Ya no. A ver. ¡Gracias! 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 Está bien, indio. No quieres decir dónde escondes el dinero. Está bien, pero lo sabré. Tengo un sistema que no fallará. Voy a traer a tu muchachita. ¿Verdad que no te gusta? Claro que siempre hay un arreglo para todo. Si me dices dónde está el dinero, os dejaré marchar juntitos. Os casáis y os vais a vivir a casa de tu padre. No sé nada del dinero. Yo creo que sí, solo que no lo quieres decir. Pero lo dirás enseguida. Ahora lo demás córrele a tu cuenta. Suerte. Bueno, va a empezar la función. Siempre que no tengas algo que decir. Piel roja. No tengo nada que decir. Preferiría el dinero. ¡No! ¡No! ¡Ya, Bill! No está mal. Pero has de ser más rápido, chico. ¡Ya! Mejor. Por lo menos no te matarán a traición. Podrás dar la cara. Te mataré si eso saben que me queda poca vida. Te haré pedazos. ¿Lo entiendes? Descuide. No diré nada. Pero debería haberle un médico. Ya, ¿para qué? En estas tierras he pasado mucho frío. Demasiado. Ni siquiera volviendo al sol de México. Serviría de nada. Y no puedo volver. Soy un militar renegado. A pesar de todo, ¿debería usted ir? Escucha, chico. Uno sabe mejor que nadie lo que le queda de vida. A mí me queda muy poco. A ti no sé. Escucha, debo confesarte una cosa. Te he mentido. ¿Cuándo? Tú me preguntaste por qué me molestaban enseñarte a manejar un arma. Y te mentí. Había una razón. ¿Cuál? Te hablé de Vincent. Cayó de su caballo. Estoy seguro de que le ahorcaron luego. Era mi hermano. Cuando todo este asunto de Gosvale termine y yo haya muerto, quiero que valo del asalto. Pidas el cuerpo de mi hermano y lo lleves a México. Allí hazlo enterrar en una bonita tumba. Te daré dinero para ello. Mucho dinero. Todo el que tengo. Pero harás eso por mí, ¿verdad? Sí. Ya lo creo que lo haré. Solo quería decirle que si se cuida, aún puede vivir mucho. No es solo cosa de los pulmones, chico. También están los revólveres de esa gente. No lo olvides. Ándate. Piensa una cosa. Cuando nos hayamos matado los unos a los otros, el que sobreviva intentará acabar con los que queden aquí. Contigo y con las chicas. No le interesan los testigos. No te reprocho que le hayas matado. Al se ha buscado muchas veces una cosa así. ¿Dónde está el cadáver? En el desierto. Mañana las hienas y los buitres habrán terminado con él. Bueno, Black. Ahora solo quedamos Kate, Navajo, tú y yo. Uno de nosotros tiene que ser el ladrón, ¿no? Eso es. ¿Por qué no jugamos un rato a recordar? No estaría mal. A mí me gustaría que recordáramos cierto momento de aquel día. Es revelador. ¿Qué momento? Eso. ¿Qué momento? Íbamos todos huyendo. ¿Lo recordáis? Pues claro que huíamos. No podíamos hacer otra cosa. La gente del pueblo ya se había recuperado y os había perdido el miedo. Yo iba adelante con Black. Creo que a mi lado estaba Al. ¿Recuerda alguno donde iba Vincent? Cerca de mí, un poco más atrás. Lo recuerdo porque le dieron y yo le vi caer al volverme. ¡Black! ¡Ayúdame! ¡Black! ¡Black! Exacto, Black. Tienes una memoria extraordinaria. Es Navajo que huye. Sí. Quizás sea el traidor. ¡Vamos! Que nadie salga de aquí. Puede que sea Navajo el que huye. Pero dudo que tenga nada que ver con el dinero. ¿Te has vuelto loco? Si el indio tiene el dinero, ¡tos! Chica, mira si la mujer enferma sigue en su habitación. Si Navajo huye, es lo más sensato que has podido hacer. ¿Por qué? ¿Porque tiene el dinero? No. Porque es la única manera de salir vivo de esto. La mujer no está. Gracias, chica. Y ahora escondeos. Los tiros a veces se desvían. Escucha, Black. Navajo tiene una chica decente. Cosa que no ha tenido ninguno de nosotros. Y manda al diablo el dinero. Si eso puede ser un peligro para ella. Eso es exactamente lo que haría yo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho ya? Porque aún tengo una cuenta pendiente. ¿Y si volviéramos a la huida que comentábamos? ¿Y no sería que hablaras ahora del dinero? Para mí, no. Para mí, sí. ¿Cómo pudo uno de nosotros llevar escondidos cinco saquitos de billetes y sin que nadie lo notara? ¿Olvidas cómo íbamos? Debajo de aquella ropa se podía esconder todo lo que se quisiera. Puede que en eso tenga razón. Pero después, todos llegamos a aquella cueva. Y hubiésemos visto ese dinero al dejar los caballos. Durante la huida nos dispersamos. Quien lo cogiera tuvo tiempo de esconderlo en cualquier sitio. ¿Quieres saber algo más? Vaya, lo sabes todo. Pero lo que es una verdadera lástima es que no sepas tan bien quién tiene el dinero. No lo sé, es cierto. Por eso quiero volver a la huida. Volvamos. La gente que nos perseguía iba ganando terreno. Entonces, Black, te oí gritar para que nos dispersáramos. Me volví y vi que Vincent había sido herido. Pero hubo algo muy extraño en todo esto. ¿Qué hubo de extraño? Ahora hay que entretenerles para poder huir. ¿Cómo? Así. Si le dieron los que nos perseguían, ¿por qué se le ensangrentó el pecho? Eso quiere decir que Vincent fue derribado por uno de nosotros. Pero tú viste sangre en su pecho. Sí. ¿Y quién disparó sobre Vincent? Tú, Black. Fuiste tú. Yo vi cómo lo hacías. ¿Y qué si lo hice? Además, había que entretenerles para poder escapar nosotros, ¿no? Eso fue una canallada. No tenías por qué haberlo hecho. No fue nada honorable. De acuerdo. Pero era necesario. ¿Y a ti qué te importaba, Vincent? Me importaba a mí, Black. Vincent. Era mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Y por eso voy a matarte. Cuidado, Black. Puedo matarte cuando quiera. La pistola al suelo. No. No. ¡Vamos! Lo siento, hemos estropeado tu montura nueva. ¡Vamos! Porco, canalla, fuiste tú y no me dijiste nada. Pensabas dejarme fuera como si yo fuera una leprosa. Todo este dinero para ti, ¿eh? ¡Vamos! 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 Quiero que sepas, Black, que prometí destruirlos a todos. ¡Vamos! 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 No es dinero robado. ¿Pero qué te pasa chica? ¿No lo quieres? ¡No! ¡Ella no irá con usted! ¡Qué mala suerte, muchacho! Resulta que te enamoraste. Lo siento, hijo. Pero los moribundos tenemos prioridad. No! ¡Sucre! No. No intente llevársela. Muchacha, sube y espera ¡Sube! ¿Lo vas a impedir tú? Sí Muchacho, muchacho Te he enseñado solamente a sostener un arma Pero no puedes competir con Sucre ¿Tú, maestro? ¿Serías capaz de matarme? Sí Pues ve haciéndolo Nunca hice esperar a una mujer ¡No subas, Sucre! Voy a disparar Hazlo, hijo Hazlo Vas a matar a un cadáver ¡Sucre! 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 No quería hacerlo Buena puntería Te lo agradezco mucho Te creíste lo de la chica No creí que le diera Solo disparé Para asustarle Sucre Yo quiero de verdad a esta chica, ¿sabe? Deja ya de lloriquear Tengo algo que encargarte Ahí tienes 500.000 dólares Ese dinero no sirve de nada Pertenece a una emisión nueva Pertenece a una emisión nueva Que el Banco Nacional Después de cometer ustedes el robo anuló No llegó a estar en circulación No le engaño Sucre Es puro papel Puede creerme Yo entonces estaba empleado en ese banco Del que escapé Robando mil dólares Por eso supe que no valían nada Me has matado Pero a cambio me cuentas Lo más gracioso que he oído nunca Esto se acaba ¿Hay algo más? Que harás por tu amigo Sucre Sí Todo lo que usted quiera Irás al pueblo del robo Y les dirás que el hombre que contrataron Ha cumplido su palabra En cuanto a vosotros Con mi dinero podréis empezar Os acordaréis del viejo Sucre ¿Verdad? Sí No uses armas Tienes que prometerme Vámonos a Nevada ¿Verdad que vamos a ir, Bill? Sí Sí Pero antes tengo que hacer una cosa Ya lo has oído Yo era un empleado del banco Robé mil dólares y huí Miento en el resto Tengo que devolver ese dinero Luego nos iremos los dos a tu rancho de Nevada Noche mala, noche buena 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 Cuida bien con tu montona Cuida bien con tu postura Cuida bien Que tu muerte no se quedó